Les enviamos esto que dice... Salimos de Rionde con destino Santa Mareta A mitad de camino hicimos una parada Todos estaban tristes a estas horas de la noche Pero poco a poquito un carcacho se acercaba Era un camión de bodega y puesto Y junto a nosotros estuvo su marcha Lampiro se acercó y le dijo buenas noches Señora, donde siga usted nos puede llevar Somos de Sigma Nauti, vamos a Santa Mareta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está re cara, una re bajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Mareta Y yo muy contento iba tomando roll Y seguimos el camino rumbo a Santa Mareta Y luego se acercó y le dijo buenas noches Señora, donde siga usted nos puede llevar Somos de Sigma Nauti, vamos a Santa Mareta Por favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recadrona rebajita Y por fin le tomo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marata Fui yo muy contento iba tomando arroz Y seguimos el camino rumbo a Santa Marata Me iba pensando solo él mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marata Oye mi vallito donde se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marata Y por fin le tomo quinientos pesos Y por fin le tomo quinientos pesos Bueno más un corte y volvemos Para todos ustedes Sigma Norte Comparé